Una humilde madre de familia identificada como Luzmila Quispe Serpa Natural de Yanaguay, Asandia, salió a los medios de comunicación para denunciar a un sereno de la agencia municipal de Tambo Pata de haberle pedido una fuerte suma de dinero para poder socorrer a su hijo que sufre de alteraciones mentales. La señora me dice, no regreso, no, no quieren venir, tienes que dar un poco, platita siempre, con eso, con eso ellos. O sea, la señora ha llamado a quién, a la policía serena, y no querían venir. No, no, no querían venir. Yo he ido, ¿no? Yo misma me he ido. ¿A dónde has ido tú? A la municipalidad he ido, donde serena. La agencia de Tambo Pata. Sí, ahí, ahí, ahí. Ya, ahí estaba un carro de serenazo. Sí. Ya, ¿y qué le has dicho? ¿Te has acercado? Al serenazo yo le dije, apóyame, por favor, mi hijo se ha puesto mal, ¿no? Como tal, agresivo se ha vuelto, yo no puedo nada que hacer, tú me lo podías ayudarme a sacar hijo. Ya, tienes que dármeme eso. Mi cariño me dice, no, yo, mi cariño, quería dar 50, yo no estoy solito para venir ahí. Tienes que aumentarme eso, ¿cuánto más o menos? No, poco eso, 200. 200 le he de recién. Ya, casi de una hora eso también han ido. El agujero de serenazo solo para traer a tu hijo te ha cobrado 200 soles. Sí. ¿Y le has pagado, señora? El penemérito le he pagado, sino no querían moverse. ¿Le has pagado 200, 200? Sí, le di 200 soles, le di. Recién me han ido. Luego de haber trasladado a un establecimiento de salud, este mal sereno habría persistido en pedir más dinero, supuestamente por apoyarlo en una serie de trámites para que este paciente sea incluido al Seguro Integral de Salud y de esta manera tener un tratamiento gratuito. Según contó la madre de familia, la cantidad de dinero entregado al sereno habría sobrepasado los 1.500 soles, por lo que el momento viene exigiendo la devolución de este dinero, ya que es, en la práctica, el sereno nunca habría realizado ningún tipo de trámite para supuestamente apoyarlo en la inscripción del Seguro Integral de Salud. ¿Su nombre, algo, su apellido? No, su número no me dio, hasta ayer me estoy comunicando con... ¿Te sigue cobrando encima? Ayer me cobró, ayer me cobró, ese domingo me ha cobrado, no sé, me ha regresado de la comisaría, y yo como me dijo esta, nada quería saber, ni quería desayunar al chico, nada. Junto con él yo tenía que estar encima, el frenazo me... Te voy a apoyar, me dijo. Ya. Ya, ojalá, alegre me sentió, ¿no? Me voy a apoyar, yo sé, ese caso me hizo. Otros eran, tampoco no sé yo, ellos, él sí había sabido, entonces. Yo me coge en él, me pedí para el doctor, yo voy a empapelarme, yo le, me ha pedido 500 soles, yo le di 500 soles, ahí lo, me ha pedido, mi DNI, su número DNI de mi hijo. O sea, aparte de los 200, otros 500 te ha pedido. Para el doctor, sí, me dijo para el doctor. ¿Para qué trámite supuestamente? Para su, para, 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 para su rehabilitación. ¿En dónde? ¿Aquí en el hospital? Sí. 500 soles para hacer trámite de rehabilitación. Y entonces yo no le creí, como él me dijo, rapidito vamos a meter entonces, hoy día no hay atención, solo vamos a documentar eso, me dijeron. Yo le di 500 soles, en su presencia de mi hijo, que está ahorita, aquí, en su presencia. Él está junto conmigo. Según la denunciante, el efectivo municipal que hizo el nexo, se comunicaba a través del número celular 9101355, respondería a Percy Joel Goizueta Arapa, quien habría pedido más de 1.500 soles. Aquí está, 200 soles me pidió, para el doctor 500 soles, martes, ayer vino, me llamó, tiene que estar 8 en punto, me ha pedido para 3 certificados 420, para su CIS 300 soles me pidió, y él para apoyar 200 soles. Aparte, 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 para él le dio 10, como puedo decir, entonces, ayer sí me pidió, para llevarle a mi hijo, como mi hijo estaba grabado el día martes, sí me ha pedido, fuerte cantidad. ¿Cuánto le has dado a este efectivo de hacer en la zona municipal del viaje? ¿1.600? 1.620, descontando de 200. ¿200 te ha devuelto? No, 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 eso es del domingo, eso es mi aparte, domingo por 200. ¿Por 200 te lo ha trasladado? Sí, solo me ha trasladado a la comisaría. ¿De eso te ha cobrado 200? Sí, lo ha sacado del cuarto, eso, eso ha hecho. Más que todo, para sacar del cuarto me dice ese 200 soles, por todo se suma 1.620, descontando de eso. Ese 200 que te lo ha trasladado, 1.420. Sí.